Y desde este lunes, decenas de empleados públicos acuden a inocularse contra la COVID-19 en el centro de vacunación instalado en el Congreso Nacional. El proceso inició pasadas las 8 de la mañana con servidores públicos de la sede legislativa. Según se informó, a ese centro también pueden acudir los empleados de las instituciones públicas del sector La Feria.